Con eso han sobrevivido, pero ahora es hora de la producción. No quiero ahondar más, hermanos, me siento muy alegre, de verdad muy alegre, y voy a hacer entrega de este proyecto a mi hermano Álvaro, así con cariño le diré. Por eso, ayúdame a decir, ¡Jayaya proceso de cambio! ¡Jayaya! ¡Jayaya el hermano Álvaro! ¡Jayaya! ¡Jayaya nuestro gobernador! ¡Jayaya! ¡Jayaya aquí nuestros ministros, nuestros técnicos! ¡Jayaya! ¡Jayaya Tizia Cagua! ¡Jayaya elegantes! ¡Jayaya! Y hay algo que no puedo olvidar, ¡Jayaya autoridades originarias! ¡Jayaya! Muchas gracias. ¡Jayaya! Bueno, palabras de agradecimiento del señor Víctor Arevilca, presidente de la Asociación de Regantes de Tizia Cagua. A continuación, prosiguiendo con este programa, para este acto tan importante y trascendental, tenemos a continuación palabras de circunstancia a cargo de nuestro hermano Martín Colque, alcalde del municipio de Toledo. Bueno, hermanas y hermanos, en primera instancia quiero dar la bienvenida, agradecer la presencia de nuestro hermano Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias, hermano vicepresidente, por acompañarnos en este acto tan importante. De igual forma, quiero saludar a nuestro hermano gobernador, Víctor Hugo Vásquez, a nuestra hermana viceministra, Julia Collado, al director nacional del EPS, al licenciado Vladimir Sánchez, a nuestras autoridades originarias, a la cabeza del Tatamalco, estimados hermanas y hermanos de la gran Casaya Marca, a todos quienes están presentes, estimados técnicos, también quiero hacer aquí la presencia de nuestro hermano Cotesanio, o a callo también de la provincia de Ocaría, nuestro hermano doctor Eduardo García Morales, director departamental de Educación, a todos y todas quienes se han dado cita en esta comunidad de Ticliacaua, para mostrar nuestra alegría, nuestro agradecimiento, a las políticas emprendidas por nuestro hermano presidente Evo Morales Aima, para quien pido un fuerte voto de aplausos para nuestro presidente. Nuestro presidente no ha podido venir, porque también está cumpliendo otra obligación en otro departamento, que nosotros también hemos sufrido hace años desgracias de inundación aquí abajo, por eso tenemos que ser solidarios, y a nombre de la provincia de Ocaría, a nombre de su población, quiero expresar mi solidaridad con el pueblo de Tupiza, que hemos visto en la tele cómo están sufriendo los hermanos, por eso, de verdad, desde aquí queremos mandar la fuerza, el valor, para que sigan luchando ante las inclemencias climatológicas. Pero sin embargo estamos aquí con nuestro hermano vicepresidente, para festejar esta obra tan grande, que antes era imposible soñar. Ahora estoy seguro de que nuestros hermanos de Tillyacawa van a poder producir mayor cantidad de alimentos para garantizar a las ciudades capitales principalmente, y también para nuestro autoconsumo. En vista de que tenemos, gracias a Dios, tenemos vertientes en este sector. En esta situación, hoy día, tenemos muchas cosas para mencionar y para decir gracias a nuestro presidente. Gracias a los que han preparado los pancartas, gracias al Seguro Agrario, que él también, el hermano presidente, ha preparado, ha hecho ese proyecto. Gracias al proyecto DETI, que también está el director departamental aquí, que ha podido implementar en las diferentes comunidades proyectos productivos. Estamos construyendo módulos educativos con Bolivia Cambia, Evo Cumple, que los resentidos politiquillos critican ese programa, que tal vez es uno de los mejores programas que inyecta económicamente a los municipios de manera más rápida. Y nosotros, mañana, 2 de febrero, vamos a recibir de nuestro hermano presidente el desembolso correspondiente para poder empezar los proyectos en las unidades educativas que estamos priorizando para esta gestión. Por eso, hermanas y hermanos, saucareños y saucareñas, tenemos que evaluar los 12 años de proceso de cambio. ¿Qué es lo que ha hecho nuestro hermano presidente? En los 12 años, nos hemos dado cuenta y nos hemos dignificado. Nos hemos dado cuenta que nuestros recursos naturales tenemos que industrializar aquí en nuestro país. ¿Y quién ha decidido eso? Nuestro hermano presidente. Pero hasta antes del 2005, Bolivia, los gobernantes nos decían que Bolivia se nos muere, que no hay plata para pagar aguinaldos, pero sí había mucha plata para gastos reservados, hermanas y hermanos. Si sumamos esos gastos reservados, hermanas y hermanos, simple matemática, a cada municipio de Bolivia por lo menos nos iba a tocar 7 millones de bolivianos con esa plata, hubiéramos hecho grandes proyectos. Pero desgraciadamente, a nosotros nos decían no hay plata, no hay plata. Por eso es que tenemos que estar cada día más firmes, más comprometidos para defender al proceso de cambio que lleva nuestro hermano presidente, que también aquí nuestro hermano vicepresidente le ayuda todos los días. Es más, ahora falta tiempo para entregar obras, sábados, domingos, feriados, y todos los días se entregan obras y más obras. Hermanas y hermanos, realmente es una gran alegría para nuestra provincia de Saucarí, quiero que a nombre de la población de la provincia de Saucarí, hermano Álvaro, transmita este gran agradecimiento a nuestro hermano presidente por haber creado el programa Mi Ciego, por haber creado el programa Mi Agua, gracias al programa Mi Agua, por ejemplo, gran parte de nuestras comunidades concentradas tiene agua potable actualmente. Gracias al programa Mi Ciego, este es el segundo en realidad y el primero en ciego tecnificado en la provincia de Saucarí. y de aquí en adelante estamos planificando, hermano vicepresidente, varios proyectos de ciegos tecnificados para poder llegar más áreas y poder producir más alimento para nuestros niños, para nuestra gente y para nuestras ciudades también, porque de aquí se lleva la alimentación a las ciudades. En esta situación, de la misma forma, para recordarles, hermanas y hermanos, gracias a las políticas del hermano presidente, se ha pensado en industrializar los recursos naturales, se ha pensado en salud, se está proyectando, ya se han empezado las construcciones de hospitales de cuarto nivel. Cuando he escuchado por primera vez, yo decía, ¿cómo será? Ahora estamos convencidos de que en vez de que nos vayamos a otro país a hacernos curar, nos vamos a curar, más bien van a venir de otros países a Bolivia. Y eso es una gran alegría, hermanas y hermanos. Y nuestro hermano presidente siempre dice, antes las leyes, las políticas traían de otro país, pero ahora de Bolivia le están llevando y eso es una gran alegría. Por eso pido, por estas políticas que son innumerables de poderse calcar, otro fuerte voto de aplauso para nuestro hermano presidente que todos los días piensa en Bolivia. En ese tema también se han creado varios institutos tecnológicos dentro del Estado plurinacional. Y en esto quiere decirle, hermano vicepresidente, nosotros como saucareños y saucareñas también hemos creado un instituto tecnológico con dos carreras. Uno es veterinaria y otro es mecánica automotriz. ¿Por qué hemos puesto veterinaria? Hasta ahora nuestra gente sabemos pastear oveja, sabemos cuidar, pero no somos ganaderos todavía porque no sabemos sanidad animal. Entonces queremos que nuestro instituto forme a todos los hermanos que están con oveja, con llama, con vaca y seamos verdaderamente ganaderos. De igual forma, hermano vicepresidente, hemos pensado el tema de la mecánica automotriz para poder seguir avanzando con la tecnología y proyectarnos aquí mismo nuestros propios equipos, poder fabricar en el futuro. Para lo cual voy a pedir muy respetuosamente que nos pueda financiar a través de Bolivia Cambia Evo Cumple el financiamiento para poder construir su propia infraestructura y en el futuro tener un gran instituto y de esa forma poder seguir apoyando la parte técnica y formar profesionalmente a nuestros hermanos y hermanas de la provincia Ocarí. Finalmente, hermanas y hermanos, muchas gracias hermano vicepresidente, hermano gobernador, hermano director nacional, hermana vicepresidenta, perdón, viceministra, a todos los hermanos y hermanas muy agradecidos por estos proyectos, por este proceso de cambio y para terminar quiero que me ayuden a decir jaleo el estado plurinacional de Bolivia, jaleo nuestro presidente Evo Morales Aima, jaleo nuestro vicepresidente, jaleo nuestro gobernador, jaleo la provincia de Ocarí, muchas gracias que se den ahora. fueron las palabras de nuestro hermano alcalde Ingeniero Martín Colque. A continuación, prosiguiendo siempre con el programa, tenemos las palabras de circunstancia a cargo de nuestro hermano Víctor Hugo Vázquez, gobernador del departamento de Oruro. Para lo cual un fuerte aplauso jaleo la provincia de Ocarí, jaleo la provincia jaleo la provincia de Toledo, jaleo la provincia presidente Evo, jaleo nuestro vicepresidente Álvaro, hermano Álvaro, bienvenido aquí a Tejajaua del municipio de Toledo, provincia de Ocarí, hermano alcalde, hermano del EPS, hermano Vladimir, hermana Julia, viceministra, hermanas y hermanos autoridades originarias, hermanas y hermanos presentes en este acto, primero agradecerles por su presencia, porque tenemos que estar alegres, tenemos que estar alegres porque estamos festejando nuestro aniversario 237 de la gesta libertaria, 10 de febrero y 10 de febrero en esta gestión está junto a lo que es el sábado de peregrinación, sábado de carnavales, en ese sentido hemos acordado con todas las instituciones públicas, privadas, para adelantarnos la fiesta del aniversario el 5 y el 6 de febrero, es decir, el 5 en la tarde, a las 3 de la tarde la verseción de honor y el 6 va a ser el día principal de nuestro aniversario, hermanos hermanos les invitamos para que nos acompañen y de manera conjunta podamos festejar pero lo importante hermanos hermanos lo que estamos haciendo es con el hermano presidente Evo Morales y con nuestro hermano vicepresidente es entregar obras en Oruro hemos ajustado entre el gobierno nacional, gobierno departamental y los gobiernos municipales había habido 183 obras 183 obras desde pequeños medianos y grandes y para mí lo fundamental de estas obras es el tema de la educación muchas escuelas en todo el departamento en el campo y en la ciudad y la educación es el mejor instrumento para generar el desarrollo económico de cualquier otra región de cualquier otro país y nuestro hermano Evo ha priorizado la educación y nos tenemos que prepararnos para dirigir y para hacer adelantar nuestros municipios nuestro departamento y a nuestra y a nuestro país hoy día estamos aquí para entregarles el tema de este sistema de riego para nosotros es una gran alegría porque con esto vamos a mejorar la producción de alimentos y estamos en un hermoso lugar aquí más arriba plantas frutales aquí en la pampa en la falda del cerro papa y más abajo quinoa estamos en el lugar más perfecto para generar desarrollo y económico yo estoy muy contento porque en todo este sector estamos con varios sistemas de riego inclusive estamos con producción de truchas estamos en algunos sectores con carpas solares y la verdad estamos muy contentos y más abajo estamos con tema de ganado ovino por ejemplo en Tomatoma estamos construyendo el centro de mejoramiento de ganado ovino con 11 millones de bolivianos que muy pronto también vamos a entregar hermanas y hermanos para que mejoren la producción y el alcalde decía no solo tenemos que hablar de producción agrícola y ganadera hay un elemento fundamental que se ha incorporado gracias al nuevo modelo económico que ha sido exitoso en Bolivia digo exitoso porque alguna gente piensa que el presidente y el vicepresidente nos va a meter plata al bolsillo a cada uno de nosotros no ocurre así el dinero llega a través de proyectos a través de bonos como Juancito Pinto Juana Azoroy de Padilla la renta de dignidad entre otros pero esta nueva dinámica económica ha sido exitoso porque vemos como hemos avanzado a ver recuérdense antes del 2000 o recuérdense antes de los años 90 cuántas movilidades había en Toledo a lo mucho eran unos 2 3 5 pero ahora fíjense hay tantas movilidades por eso el alcalde decía faltan mecánicos es cierto faltan mecánicos antes en Toledo y en todo Oruro y en toda Bolivia se hacía falta bicicleteros esas personas que arreglaban bicicleta y eran muy rogados ahora necesitamos mecánicos para que arreglen nuestras movilidades y felicidades hermano alcalde por crear este instituto que va a ser de mucha utilidad para el departamento para el municipio hermanas y hermanos también quiero mencionarles que no solo estamos con escuelas y sistema de riego hace días atrás nuestro hermano presidente ha estado en un acto de firma de contrato para generar energía eléctrica Oruro es el único departamento que no genera energía eléctrica compramos de otros departamentos pero a partir del próximo año cuando se concluya esta planta de construcción de la planta fotovoltaica Oruro va a generar 50 megavatios más de la mitad de lo que nosotros consumimos actualmente 80 86 nuestro consumo departamental pero con esta producción de 50 megavatios vamos a producir más del 50% de lo que nosotros consumimos en el departamento pero hermanos hermanos estamos ante una agresión de la derecha lo que hace nuestro hermano Evo y nuestro hermano Álvaro no les importa a la gente de la derecha esta mañana estamos entregando cancha deportiva en un coliseo y que dice la gente de la derecha el Evo solo construye canchas para que que vamos a hacer con cancha dice pero la gente en todas partes piden canchas deportivas para mejorar el deporte por tanto nuestro hermano Evo pues tiene que seguir construyendo ustedes deben recordar estos últimos días había paros la gente decía que están en contra del sistema del código penal pero en el fondo no era el código era como hacer de que en Bolivia haya una convulsión social en contra de nuestro presidente porque no gusta a la gente que siga trabajando nuestro hermano Evo y nuestro hermano Álvaro en favor de los pobres ellos más están preocupados en cómo volver a gobernar para saquear los recursos naturales para robar la plata de los bolivianos y bolivianos por eso hermanos hermanos hoy aprovechando este aniversario y esta entrega queremos invocarles a la unidad de toda la provincia a la unidad de todos los municipios a la unidad del departamento y a la unidad de toda Bolivia tenemos que fortalecer este proceso de cambio estamos ante una ante un seto de que las bolivianas y bolivianos tenemos que unirnos para garantizar la agenda dos mil veinte veinticinco una agenda que tiene proyectos para los diferentes departamentos la derecha no tiene nada la derecha solo sabe mentir y mentir al pueblo y hay veces como alguien dice cuando repites la mentira dos veces se convierte en verdad estamos ante esa realidad el gran problema que tenemos en las redes sociales yo quiero invitarles a los jóvenes del colegio de la escuela inclusive a las autoridades originarias que tienen mejor celular que el gobernador hay que practicar a responder en las redes sociales hacer campaña en las redes sociales para garantizar para que nuestro hermano Evo Morales Ayma siga siendo presidente dos mil veinte veinticinco muchísimas gracias hermanas y hermanos para terminar ayudenme a decir Hayaya Tejlacawa a ella municipio de Toledo a ella Oruro a ella Bolivia a ella nuestro presidente Evo Morales a ella nuestro vicepresidente muchas gracias hermanas y hermanos Bueno las palabras de nuestro hermano gobernador Víctor Hugo Vázquez prosiguiendo con el programa a continuación tenemos música y danza autóctona Grupo Tarqueada Tijlacahuita Música Flor de Cactu que nos deleitarán con ese hermoso tema adelante hermanos Tijlacahuita Presidente Presidente de nuestro joyasuyo marca agradecido por la visita a los hermanos del ministerio a los hermanos autoridades del departamento de Oruro a los hermanos autoridades de nuestro municipio a los hermanos autoridades originarios comandantes de esta tierra de Saucarín de Saucarín a todos los hermanos que nos están visitando agradecimiento de la misma forma agradecido por este gran proyecto que nos da hermano Álvaro como también comandado con el hermano Evo esta es nuestra alternativa esta es para poder hacer de que nuestro país pueda ser grande grande y alto por esto le voy a agradecer de poder darle este agradecimiento de nuestra simbología y nuestro cariño en este instante También en representación de la comunidad original de Tijacaba Le hace presente un hermoso poncho También una hermosa chalina A nuestro hermano vicepresidente Álvaro García Linera Con mucho cariño de parte de la comunidad original de Tijacaba También le hace entrega ¡Gracias! También un hermoso sombrero ¡Ale a nuestro hermano vicepresidente Álvaro García Linera! ¡Gracias! 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 de esa manera una hermana de la comunidad está invitando a deleitar esta hermosa tonada de la a ver a todos los presentes acompañamos con las palmas y con las banderas esta noche hermano vicepresidente bailando esta hermosa tarqueada hay también nuestro hermano gobernador todas las autoridades del estando esta hermosa tonada no 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 ¡Acompañamos a todos los presentes con las palmas! A ver, hermanos, a los hermanos de Tisleacaba, por favor, también están presentes nuestros hermanos de Alto Saucarí, también quieren ser parte, no quedando indiferente, de mostrar también nuestra música autóctona de la provincia de Saucarí, La Tarqueada. Gracias, hermanos de Tisleacaba. Ahora sí, invitamos a los hermanos de Alto Saucarí con este ritmo de La Tarqueada. ¡Adelante, hermanos! ¡Verdaderamente una fiesta para todos nosotros, para todos los hermanos de la provincia de Saucarí, con la presencia de nuestro hermano Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia! ¡A ver, hermanos, con las palmas, deleitamos! ¡Acompañamos con las palmas! ¡Es una alegría para todos nosotros, para la provincia de Saucarí! ¡Banderas en alto! ¡A ver las banderas! ¡Dos de las huipalas! ¡Ven! ¡A ver las banderas! ¡Ven! Bueno, hermanos, también queremos agradecer la participación de los hermanos de Alto Saucarí, por favor. Muchas gracias, también, por favor. Hermanos, queremos agradecer, hermanos, por favor. Hermanos de Alto Saucarí, por favor. Muchas gracias por su participación. Hermanos de Alto Saucarí, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para los hermanos, por favor. Despedimos con un fuerte aplauso a los hermanos de Alto Saucarí, con esa hermosa tonada, la tarqueada. También a nuestro hermano, muy feliz y alegre, nuestro hermano, vicepresidente Álvaro García Linera. Disfrutando de este ritmo de la tarqueada. Bueno, hermanos, llegó el momento. Muy importante a todos los hermanos presentes. Hay banderas en alto, hermanos. A ver, hermanos, todos tenemos que estar felices y alegres por esta inauguración del proyecto. ¡Allá, allá! Bueno, hermanos, la emoción es muy verdaderamente primera vez la presencia de nuestro hermano vicepresidente Álvaro García Linera en nuestra comunidad de... comunidad originaria Tijlacaua. Bueno, hermanos, hermanos, por favor, queremos un poquito de orden, hermanos. Esperaremos en nuestros lugares correspondientes, hermanos. Tenemos que continuar con el acto, por favor. Por favor, hermanos, en sus lugares correspondientes, con el mayor respeto que se merecen para hacer el desarrollo correspondiente de nuestro programa. Bueno, hermanos, llegó el momento importante de este programa. Tenemos a continuación palabras de inauguración a cargo del hermano Álvaro García Linera, vicepresidente de nuestro estado prurio de Bolivia. Reciben con un fuerte aplauso, banderas en alto. ¡Aplausos! 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 Hermanos y hermanas del municipio de Toledo, muy buenos días. ¡Buenos días! Un saludo muy cariñoso a mis hermanos de las distintas comunidades que han venido a visitarnos. Estamos en la comunidad de Tijlacaua, a nuestros hermanos de Alto Saucarí, a nuestros hermanos que han venido a otras comunidades, a los hermanos que han venido del instituto, a los regantes, a nuestras autoridades originarias en primer lugar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A las autoridades, de los regantes, a los beneficiarios, a todos. En primer lugar, mis hermanos, permítanme pedir disculpas por nuestro presidente Evo. Como ustedes saben, tenía planificado llegar nuestro presidente Evo hoy día. Ha estado todas estas semanas entregando obras, más de 170 obras, hermano gobernador. 183, pero el día de ayer ha habido inundaciones en el departamento de Potosí y nuestro hermano presidente ha viajado desde hoy día para ir a socorrer, para ir a apoyar a nuestros hermanos que han sufrido pérdidas de sus viviendas, pérdidas de sus cultivos. Entonces, me pidió, dijo el presidente Evo, por favor, dile a los hermanos del municipio de Toledo que me disculpen, pero van a entender, hay que ir a socorrer al que necesita ahorita apoyo. Y ahí nuestro presidente Evo ha ido a la zona de Villazón, ha ido hasta Tupiza, para poder ver en qué se colabora. Hermanos y hermanas, con el gobernador estábamos hoy en la mañana entregando un lindo coliseo para los jóvenes, coliseo de voleibol, y hoy venimos aquí a la comunidad de Tiyacahua a entregar riego. Y cuando estábamos con los jóvenes, yo le hacía recuerdo a los jóvenes, señoritas, jóvenes, que hay gente que critica al presidente Evo porque hacemos obras. Le dije a los jóvenes, jóvenes, yo estoy con ustedes acá, muy felices, me han entregado proyectos de otro coliseo, proyectos de otro coliseo, proyectos de otro coliseo. Y yo les decía, jóvenes, hay gente que le critica al presidente Evo porque hacemos coliseos. ¿Qué le dices tú, joven? ¿Qué respondes a esos que critican? Le decía. Me dijo el joven, sabiamente, no le hagas caso, vicepresidente. Esa gente es amargada, nunca quiere nada. Haz caso a los jóvenes. Los jóvenes quieren obras, los jóvenes quieren coliseos para el deporte, porque deporte es salud, deporte es formación del espíritu. Y yo le dije al joven, joven, tienes razón, no le voy a hacer caso a esos amargados que dicen no a todo. Vamos a hacer caso a la gente, al pueblo, a los jóvenes que sí nos piden este tipo de obras. Y ahora venimos aquí, a Tizyacagua, y tan feliz la gente. Me ha recibido la gente llorando, la abuelita ahí abajo, por su riego. Hemos oído tocar la música. La tarqueada que decía una hermana, es la voz del agua, de la lluvia, me ha dicho una hermana. Esa es la tarqueada. Lindo, lindo mensaje. Felices con su mejor gala, su mejor traje para recibir el proyecto de agua. ¿Y qué le dicen al presidente? Presidente, presidente inútil, presidente incapaz, presidente que no sabe hacer cosas. Y cuando yo vengo aquí, a Toledo, a Tizyacagua, la gente feliz con el presidente, la gente agradecida con el presidente. Más bien, ya me están queriendo entregar otros proyectos, otros riegos, otros viveros. Y entonces, hermano gobernador decía, parece ser que ahora los vendepatrias, ya no se llaman Sánchez de Lozada, se llaman doctor no. Antes eran Sánchez de Lozada, Sánchez de Lozada, los vendepatrias, ¿no ve? Ahora son los doctor no. ¿Hacemos una carretera? No. ¿Podemos industrializar? No. ¿Queremos hacer un hospital? No. ¿Queremos hacer riego? No. ¿Queremos construir un colegio? No. Todo es no. Todo es no. Amargados. Quieren que nuestra Bolivia siga como antes. Gente humillada. El campo abandonado. Los jóvenes abandonados, sin deporte. Las mujeres sin atención médica. Los estudiantes sin colegios. Así quieren. Nos quieren dejar congelados como en el siglo XIX, en tiempos patrones. Esos son los doctores no. A todos dicen no. Carretera no. Agua no. Salud no. Vivienda no. Evo no. Así dicen. Y frente a esos señores no, doctores no, les decimos, Bolivia dice sí. Sí a la escuela. Sí al riego. Sí a la carretera. Sí al hospital. Sí a la dignidad. Sí al desarrollo. Sí a la alegría. Sí a la patria. Nosotros somos la Bolivia del sí. El 99 por ciento. Y afuera, a un costado, están los resentidos. Los que dicen no. Le dicen no a Bolivia, no a los jóvenes, no a la juventud, no a las mujeres, no a los niños, no a la educación. Ellos representan el viejo pasado que no va a regresar porque ahora Bolivia está de pie, alegre, bailando, produciendo y entregando las obras que benefician a toda la gente. Entonces, hermanos, venir aquí, a uno le refresca, se alimenta de esa energía, estamos contentos, estamos contentos, estamos contentos porque estamos invirtiendo en producción. Mi hermano, mi hermano autoridad regante, sabiamente hablaba, muy lindo hablado, decía, vicepresidente, antes nadie se acordaba de nosotros. ¿Quién se acordaba del campo? ¿Quién se acordaba de los humildes? ¿Quién se acordaba de los jóvenes, de la madre abandonada? ¿Quién se acordaba? Nadie. Claro, ellos nomás hacían su fiesta. Cada día para unas cuantas familias era fiesta. Se compraban 20 casas, 30 casas, cuentas bancarias, viajaban al extranjero, tenían plata en el extranjero. ¿Quiénes eran? Los ricachones, los Sánchez de Lozada, los Tuto Quiroga, los que siempre le han robado a Bolivia. En cambio ahora, la plata llega al humilde. ¿Dónde? Aquí, en Toledo. Donde antes nadie se acordaba, aquí hemos venido a invertir. Y no solamente en Toledo, en cada municipio, en cada barrio. Porque Evo es pueblo, Evo es gente humilde, Evo conoce lo que necesita la gente, y Evo se preocupa por la gente y nunca abandona a sus hermanos. Siempre está preocupado cómo mejorar la vida. Del joven, del trabajador, del campesino, del aymara, del quechua, del guaraní, del obrero, del cooperativista, del estudiante, del profesional. Y hoy es día de fiesta para el municipio de Toledo. Estamos entregando riego. Me daban mis hermanos, hemos hecho hartas cosas. En silencio voy a leérselo algunas cosas que hemos hecho. Agua potable con pozos para el Distrito 3 de Toledo. Agua potable en Culluri, Toledo. Pozo de agua potable para Chayacruz. Sistema agua potable Caricari, Tsunavi Pasto, Grande, Machacamarca. Agua potable Villacruz, X, Q, Toma, Toma. Agua potable Cruzpata y Ranchos. Agua potable Colpauma y Villa Pairumani y Villa Machaca, Uyu. Agua potable Challavito. Agua potable Chocarazi. Agua potable Catullo, Yurcana. Agua potable Chayacruz. Microrriego Tres Cruces. Microrriego Rodreo Culluri. Microrriego Canal Tres Cruces, Belén Caricari, Tsunavi. Mejoramiento Camino Rancho Ramírez, Pasto Grande, Machacamarca. Sistema riego tecnificado ahora aquí en Tijacagua. Total solamente en esto. Sin tomar en cuenta colegios. Sin tomar en cuenta hospitales. Sin tomar en cuenta viviendas. Veintitrés millones. ¿Cuánto es tu presupuesto, hermano alcalde? Doce millones. Solamente en agua y riego, dos veces la alcaldía ha hecho nuestro presidente. Callado. Con humildad. Pero no solamente eso, mi hermano. Con evocumples. Tinglados para las escuelas, para los niños, para las guaguas. Tinglados en Colpauma, en Challavito, en Tomatoma, Gualberto Villarruelen, Germán Buch, Bartolina Cisa, Antonio José de Sucre. Tinglado, Colegio Nacional Toledo. Tinglado, Marcelo Jiruga Santa Cruz, Elizardo Pérez. León Somiera Ávila, Germán Buch, Colegio Unidad de Nutrición Integral Toledo. Mercado Central Toledo. Ahí otros once millones de bolivianos. Veintitrés, ahora once. Ya tienes treinta y, treinta y cuatro millones. Luego, voy a seguir luego. Luego, mi hermano. Aquí. En ejecución, estamos también ejecutando proyecto integral de cosecha de agua municipios de extrema pobreza, departamento de Oruro, que favorece a Toledo, Caracollo, Santiago de Andamarca, otros diez millones de bolivianos. Luego, municipio Toledo. Programa DETI, DETI 2. Empoderar, picar. Ipsa bovinos, Ipsa hortalizas, Ipsa rumiantes menores. Pasa, picar, PROMEC. Rumiantes menores. Vale, total, otros once millones. Ya voy, ¿cuánto? Cuarenta. Cuarenta y cinco. Viviendas, diecinueve millones de bolivianos. ¿Cuánto suma? Setenta y cuatro. Setenta y cuatro. Tu presupuesto es once, y el presidente Evo, en silencio y con cariño, ha dado a Toledo setenta millones. Siete veces la alcaldía ha dado a nuestro presidente, hermano alcalde. No nos olvidamos de Toledo. No nos olvidamos nunca de las comunidades. Y vamos a seguir haciendo más, aunque nos riña la derecha, aunque la derecha diga no. Para la derecha no existe Bolivia. Nunca han querido a Bolivia. Nunca han querido su progreso. Cuando ven progresar a Bolivia, les da rabia. Quieren que no crezca Bolivia, que no suba Bolivia, que no prospere Bolivia. Por eso son los doctores, no. ¿Qué ofrecen a Bolivia? Dígame si han pensado la derecha algo para la gente. Por lo menos habrán pensado un riego para la gente. Jamás. ¿Qué saben decir? No. Avancemos. No. Seamos dignos. No. Seamos soberanos. No. Tengamos salud. No. ¿Eso no más sabe decir? No. ¿Ese es su programa? No. ¿Ese es su proyecto? No. Y Bolivia no se construye con no. Bolivia no se construye con odio. Bolivia se construye con amor, con cariño, con producción y con el sí de la vida. Y lo que ahora vamos a entregar es el sí de la vida. Riego para nuestros hermanos. Riego para la producción. Decían, en Oruro no puede haber fábricas. Estamos haciendo fábrica de cemento. En Bolivia no se puede industrializar el gas. Evo ha industrializado el gas. Nos decían, no se puede nacionalizar. Evo ha nacionalizado. Nos decían, en Bolivia no puede haber carreteras de doble vía. Hemos hecho una carretera y vamos a hacer más. Nos decían que en Bolivia no se puede industrializar el litio. Estamos industrializando el litio. A los derrotistas del no, los optimistas del sí. A los derrotistas y divisionistas de Bolivia del no, los constructores que unimos Bolivia con el sí. Esa es la diferencia de nuestro país. Pero decir a mis hermanos, no dejen solo a nuestro presidente Evo. Lo insultan, le atacan, si hace algo está mal, si dice algo está mal, si hace una fábrica está mal, si hace una carretera está mal, si hace riesgo está mal. ¿Sabe por qué le dicen eso? Porque le odian al presidente. Por ser aymara. Le desprecian al presidente por ser campesino. Le desprecian al presidente. Le desprecian al presidente por ser hombre que ha nacido de madre de pollera. Por eso le desprecian. Pero el desprecio al presidente es el desprecio a la pollera. El desprecio al presidente es el desprecio al poncho. El desprecio al presidente es el desprecio al aguayo. El desprecio al presidente es el desprecio al casco del trabajador, al casco minero, al casco del obrero. El desprecio al presidente es el desprecio a la mujer abandonada, al niño. Ese es el desprecio. Los opositores desprecian a Bolivia Y por eso le insultan al presidente Porque desprecian a Bolivia Quisiera que Bolivia fuera puro chocos Que hablaran en inglés, así quieren Bolivia Pero Bolivia no es de chocos Jamás de los jamases va a ser Bolivia de chocos Somos orgullosamente aymaras, quechos, guaranís Mojeños, trinitarios, siriornos, obreros, campesinos Jóvenes, trabajadores, profesionales Esos somos orgullosamente Pero la derecha con rabia ataca Mi pedido a mis hermanos del municipio de Toledo Con mucho respeto, no abandonen a nuestro presidente No permitan que regresen Los que quieren escupir encima del poncho Y pisotear la pollera No permitan Va a ser como el regreso de los patrones Van a hacer llorar a la gente de pollera Van a hacer llorar a la gente de poncho Van a hacer llorar a la gente de aguayo Porque los desprecian Nos mantenemos unidos Nuestro presidente sigue caminando Tiene fuerza Mientras ustedes estén unidos Para defender Bolivia Presidente tiene fuerza Mientras el pueblo esté unido Para defender la dignidad Presidente Evo tiene fuerza Y yo sé que mis hermanos de Toledo Mis hermanas de las comunidades No van a dejar a nuestro presidente solo Para que él siga avanzando Para que siga levantando Bolivia Para que convirtamos esto En un paraíso En un vergel Tan lindo Decían los hermanos Allá arriba tenemos Tenemos frutales Abajo papa y quinoa Queremos producir ahora hortalizas Y con el riego Vamos a producir hortalizas Vamos a producir ¿Cuántas hectáreas con esto? 56 hectáreas Pero queremos producir más hectáreas Con Evo Todo se puede Porque eso es en beneficio De la gente humilde Con la derecha Ni una calamina Va a llegar al campo Con la derecha Ni una piedra Va a llegar A las comunidades Todo se lo van a embolsillar Y se lo van a llevar A Estados Unidos Como siempre lo han hecho Para volvernos a abandonar Con nuestro presidente Viene el progreso Viene el bienestar De las familias Y viene la mejor producción Bienvenida a nuestro sistema de riego Hemos invertido Ha invertido Nuestro gobierno departamental Medio millón de bolivianos Nuestro gobierno municipal Otro medio millón de bolivianos El presidente Nos ha mandado Dos millones trescientos mil Que en total Tres millones trescientos mil Para hacer el sistema de riego Casi siete kilómetros De aducción Obra de Cámaras de llave Tuberías Estanque de almacenamiento Y riego por aspersión Lo que veíamos En la televisión En Argentina Riego por aspersión Ahora aquí En Toledo En nuestra comunidad De Tijiacagua Riego por aspersión Y no es el único lugar De Oruro Ni de Bolivia En centenares de comunidades Estamos colocando Riego por aspersión Tenemos derecho Ha llegado el siglo XXI Para la gente humilde Y eso viene de la mano De nuestro presidente Evo A los hermanos Que nos han regalado Este hermoso poncho Nuestra chalina Nuestro sombrero Nuestra tarca Que es La palabra que he dicho La palabra de la lluvia Es la voz de la lluvia La voz de la lluvia Tan lindo nombre La voz de la lluvia En la tarca Muchas gracias Por su cariño Que haya buena producción Que el siguiente año Haya más agua Produzcamos más verduras Produzcamos más productos Que haya más flores Que haya más manzanas Que haya más quinoa Que haya más papa Porque eso significa Prosperidad para la familia Campesina Haya Haya Municipio Toledo Haya Haya Departamento Oruro Haya Bolivia Haya Haya Sistema de Riego Haya Haya Presidente Evo Felicidades En buena hora Y vamos a inaugurar Nuestro sistema de riego Palabras del Vicepresidente De Estado Álvaro García Alinera Quien ha inaugurado Oficialmente El sistema de riego Por aspersión En el municipio De Toledo Departamento Oruro Que beneficiará A 119 familias Agriculturas De la comunidad De Tisla Ura La obra fue escutada A través del programa Más inversión Para riego Mi riego Tisla Cagua Es la población La comunidad Que es beneficiada Por el sistema De riego Tecnificado La obra hídrica Asegura el riego Para 70 hectáreas De cultivos De haba Papa Alfa Alfa Cebada Permitiendo incrementar Los ingresos Económicos Para las familias Agriculturas Y fortalecimiento De la producción Y la economía De la región La nueva infraestructura Consta de una obra De toma lateral El presidente El vicepresidente En este momento Está acompañado Por las autoridades Para hacer La chaya Tradicional En justamente La toma lateral Además cuenta Con 380 metros De tuberías De aducción Instaladas Un tanque De almacenamiento Con capacidad De 480 metros Cúbicos Más de 5 kilómetros De tuberías De conducción Y distribución 10 cámaras De llave Dos cámaras De purga De lodo Seis cámaras De purga De aire Además de 65 Hidratantes Con aspersores Y mangueras El sistema De riego De la comunidad De Tijlacagua En el municipio Toledo La provincia Saucari Departamento De Morura Ahí está La chaya Tradicional El agradecimiento A la madre tierra Por parte Del vicepresidente Autoridades departamentales Autoridades locales De las comunidades Indígenas Que son parte También De este importante Inauguración El proyecto De sistema De riego Tecnificado En la comunidad De Tijlacagua Reiteramos Municipio De Toledo Provincia Saucari Departamento De Oruro El objetivo Es mejorar Las condiciones De vida El descubrimiento De la plaqueta Que deja La constancia De la presencia Del estado En comunidades Antes olvidadas Por gobiernos Neoliberales Ahora La presencia Del estado Se ve En comunidades En poblaciones Alejadas En municipios Alejados Que ahora Cuentan Con recursos Hará la apertura De la válvula Para que se pueda Dar inicio El riego Del sistema Por aspersión En la comunidad De Tijlacagua De Tijlacagua Los pobladores Agradecidos Ahora tienen La posibilidad De mejorar Las plantaciones La cantidad De hectáreas Gracias Al riego Tecnificado Reiteramos Que el riego Por aspersión Da la posibilidad De un riego En las parcelas Para que puedan Tener mayor Posibilidad De siembra En cuanto se refiere Y cosecha También A las distintas Plantaciones Que se tiene Construcción Del sistema De riego Tecnificado Por aspersión La posibilidad De un riego Uniforme En las distintas Plantaciones Que se tiene En este municipio Un hermoso lugar Del departamento De Oruro Tendrán la posibilidad De incrementar Los sembradíos De haba Papa Alfalfa Cebada Además de quinoa Ahí está el vicepresidente Realizando la Inspección De todas las conexiones Que en cuanto Se refiere A tubería A la distribución También Del sistema De riego El proyecto Consiste en la Construcción De una obra De toma Del tipo Tirolesa Captación De un caudal Importante Para el riego Provisión Y colocado De una tubería De aducción Construcción De un tanque De almacenamiento De 480 Metros Cúbicos Provisión Y colocado De tubería Provisión Y colocado De tuberías Para la distribución Importante Este sistema De riego Tecnificado Que cuenta Ahora La población En el departamento De Oruro Hablamos De la población De Tijliacagua Obra de captación Cámara de hidratante Riego Por aspersión Estanque De almacenamiento Son los elementos Que dan alegría Festejo A los pobladores Más de un centenar De familias Que van a ser Beneficiados Por este importante Proyecto En el departamento De Oruro De esa manera Se ratifica La presencia Del Estado La construcción De la nueva Bolivia Digna y soberana Con la presencia Del Estado Una inversión Superior A los 3 millones De bolivianos Ha tenido La inversión Justamente Este proyecto De el sistema De riego Tecnificado Tijliacagua Provincia Saucari Gobierno Municipal Toledo Inversión A través del programa Mi Riego Más inversión Para riego Todavía Continuamos Con la presencia Del vicepresidente Que está Junto a nuestros hermanos Siendo Parte De lo que significa La inspección De este sistema Como ahora La lluvia Es una bendición El agua Es una bendición En época De sequía Será fundamental Contar con este Sistema Para poder tener El riego Correspondiente De las distintas Producciones La música La tradición La cultura También tarqueada De las distintas Comunidades Que expresan La riqueza cultural Que se tiene En nuestra patria Con esto Nosotros Vamos A estudios centrales De Bolivia TV Javier El informe Desde el departamento De Oruro La presencia Del vicepresidente En esta Inauguración De otro proyecto Ya Siendo la antesala Del aniversario Del departamento De Cochabamba Para Bolivia TV Y el mundo entero Estamos con estas Imágenes Que demuestran La esperanza De una nueva Bolivia Javier con usted Hasta estudios centrales Muy bien Muchísimas gracias Importante El municipio De Toledo Importante Para la producción De frutas De papa De quinoa De cebada También se manifestó De que hay un importante sector Como crianza De ganado O vino Un sector productivo Que indudablemente Aporta de manera decidida A la seguridad alimentaria Este tema Este tema que está inserto En la agenda 20-25 Así de esta manera El vicepresidente De que hay un importante sector De que hay un importante sector De que hay un importante sector De que hay un importante sector